Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en una noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, mareadita quedé Sin una gota de alcohol, y yo me emborraché ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir ese meneíto ¿Cómo marea? Despertar apartaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Y esto es con puro sabor La estampida tropical Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en una noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol Y yo me emborraché ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir ese meneíto ¿Cómo marea? Despertar apartaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Y nos marea, te marea, te marea, te marea, te marea Oye culebra ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir ese meneíto ¿Cómo marea? Despertar apartaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Salorcito Chuchuchuy ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir ese meneíto ¿Cómo marea? Despertar apartaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Música 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 Música